Vamos ahora a cambiar de tema radicalmente el presidente Pedro Castillo. De hecho, también fue a la zona, realizó un sobrevuelo, pues viendo cómo se habían hecho también todas las zonas afectadas por el terremoto. Vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí está colapsado. No se puede transitar por la zona. Estamos en plena zona, a la altura del cerradero, donde ha colapsado esta zona. Hay una comunidad, el día de ayer estaban clamando para rescatarla. Se va a rescatar a esta población. Ahora, en este momento, vamos a ver con las fuerzas armadas y con la policía de qué manera sacamos esta población. Una parte de este cerro ha chocado al otro lado del río y esta agua de abajo, este río se ha seco. ¿Por qué? Porque está represando, está represando esta agua. No sabemos si una semana o en cuatro días esta agua puede salir y va a llevar todo su recorrido, lo que es un cubano, lo que es el valor. Y desde acá llamamos a la población para que de una vez por todas, y llamo al gobernador regional, a los alcaldes, a las fuerzas armadas, para que de una vez por todas nos pongamos a buen recaudo. Y a esta gente que está al frente, que está esperando que la saquemos, la tenemos que salir a un lugar donde tienen que estar en un espacio seguro. No podemos ubicarla en una zona donde se va a desembalsar el río. El agua ha represado hacia una parte más arriba. Vamos a tener contacto con ellos, vamos a llamar a ellos a que entiendan que por encima de todo de una casa...